Tanto tiempo que estuve contigo Tanto tiempo que estuve a tu lado Nunca te hice caso Y eso me llevó al fracaso Tantas veces que yo pude amarte Tantos besos que yo pude darte Y nunca lo hice Salí corriendo detrás de otros brazos Nuestro amor casi se fue al olvido Reconozco que estaba perdido Hoy regreso y te quiero amar Te quiero amar Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Amor no te vayas Solo dame otra oportunidad Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Quiero soñar contigo Y respirar tu aire una vez más Desde hoy quiero tomarte en serio Despojarme de ese gran misterio Que me arrebatarán Tus caricias Y también tus besos Tú serás la reina de mis sueños Voy a darte todo lo que tengo Quiero besarte Y olvidar esos malos momentos Nuestro amor casi se fue al olvido Reconozco que estaba perdido Reconozco que estaba perdido Hoy regreso y te quiero amar Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Amor no te vayas Solo dame otra oportunidad Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Quiero soñar contigo Y respirar tu aire una vez más Entrégame tu amor Entrégame tu amor de nuevo Pero amor hoy Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Amor no te vayas Solo dame otra oportunidad Enseñame a quererte Enseñame a adorarte Quiero soñar contigo Y respirar tu aire una vez más Enseñame a adorarte Enseñame Enseñame a adorarte Enseñame a adorarte